¡Va a ser el fin de semana más salvaje de nuestra vida! ¡Esto es súper divertido! ¡Deberíamos hacerlo más a menudo! ¡Vamos a pillar un stripper! ¡Sale! ¿Me ha visto alguien caerme? ¡Qué patrón! ¡Alice! ¡Vaya leche! ¡El stripper! ¿Qué? Yo no quiero un stripper. ¿Qué otra eres? Vale. Me está poniendo la caja de esa. ¡Eso es! ¡Bájate al pilón! Ah, vale, se acabó. ¡Estupendo! ¡Me toca! ¡No, no, no, no! Oiga, ¿estás bien? Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien sabe hacer un masaje cardíaco? Voy a mirarlo en YouTube. Está muerto. ¡Ay, madre! ¡Me lo he cargado! Voy a llamar a la poli. No, 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 no llames aún. Lo limpiamos todo y luego llamamos a la policía. Hay que deshacerse de las drogas. ¡Echo! ¡No metiéndotelas! ¡Que alguien me diga qué hay que hacer y yo lo hago! ¡Ah! Deberíamos llamar a un abogado primero. ¿Mi tío, Jack? Me suena que ha sido un accidente. Gracias a Dios. Pero no toquéis el cuerpo. Es que ya lo hemos movido. Tenemos que deshacernos de él. ¡Ay, Dios, no! ¡Dios, no! No queremos hacerlo. ¡Claro que no! Pero hay que hacerlo. Jess, ¿va todo bien? ¡Sí, todo va genial! ¡En este país todo el mundo tiene una pistola! ¿Y si alguien nos ve? Ya es súper tarde, no habrá nadie en la calle. Me gusta tu banana. ¿Qué? Me gusta esa palla empalmada que tienes encima. ¡Ahí va! ¿Cómo podéis comer ahora mismo? Comer es la forma más habitual de combatir el estrés. ¿Queréis un poco? Venga, un trocito. Sí. ¡Claro que no hay毒 híbrados! ¡Cuutador que no hay毒 híbrados!